No se alcanza a observar todos los huecos que hay y que están generando bastantes dificultades en la movilidad. Invías asegura que solo hay 300 millones de pesos, cifra que sería muy ineficaz para realizar unos buenos trabajos y sería como perder la plata. Nuevamente los huecos son protagonistas en la avenida Simón Bolívar, no solo causando accidentes sino además provocando el deterioro vehicular, pues los baches son bien visibles en Bellavista, Rockefeller, Mario Eugenia, La Catorce, entre otros sectores. El secretario de Infraestructura Vial recordó que esta es una vía nacional que le corresponde al Instituto Nacional de Vías sin Vías, con quien ya ha habido conversaciones, pero el monto asignado de 300 millones de pesos solo servirá para un plan de tapahuecos y no para el reparcheo que se necesita. A ver, el tema reparcheo son dos condiciones, una que es sobre la avenida Simón Bolívar, que es la vía nacional que comprende 15 kilómetros. Con el INVIA hemos venido interlocutando de manera conjunta con ASOTRANCE, que es el gremio transportador. Hay unos recursos que son insuficientes para hacerle mantenimiento a la vía teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la misma. Hay unos recursos por valor de 300 millones de pesos, que estos servirían prácticamente para un plan tapahueco, que no es suficiente para al menos recuperar la vía y tener una buena movilidad. En esta semana voy a entrar con el ingeniero Carlos Hernán Londoño, con el objetivo de apropiar más recursos y hacerle un mantenimiento en buenas condiciones a la vía para que nos dé una durabilidad al menos de unos seis meses, porque el año pasado se hizo el plan tapahuecos, que ustedes son testigos de ello, y no nos duró más de tres meses, entonces no queremos caer en el mismo error, sino que hacer unas obras que nos garantice durabilidad. Es común que en esta época del año los huecos en la avenida aparezcan a la par con el invierno, como es común que las obras se dilaten y se programen para finales de año, donde la movilidad en Navidad sufre severos traumatismos.